¡Suscríbete al canal! ¡Azúcar! Yo creo que eso quede bien dulce. ¿Qué agregamos? Esto lo vamos a poner, un chorrito de ron. Los dos huevos, le vamos a poner un poquito de polvo para hornear. Ahí, le vamos a poner ralladura de limón para darle sabor también. Con la masa de esto vamos a hacerle una base con esta masa. Ahí. Tenemos almendras que las trituramos y tenemos canela. Sí. Lo vamos a llevar a un horno hasta que cocine bien, que esto... 15, 20 minutos más o menos. Claro. Y va a estar listo. Va a estar bien crocante por encima, la masa va a estar cocida y el relleno va a estar calentito. Estamos hablando de una torta invertida de manzana súper, súper rica. Sucar, manteca, obviamente te recomiendo que sea pomada siempre. Harina 4 ceros en un tabí con una cucharadita de polvo de hornear. Hey. Yo. Yo. Sí. ¡Gracias! Del centro hacia afuera. Hacés primero un engrudito y empezás a incorporar de a poco la harina de los costados. Agregás un chorrito de leche. La reposás media hora en la heladera. Agarré manzanas, las pelé y las corté en octavos. Sumergís el gajo de manzana en la preparación y te vas al aceite. ¡Gracias!